atención lo que estamos mostrando un super 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 soporte especial para tablet en este momento tiene un celular pero aquí estamos viendo cómo es el soporte bastante fijo no se cae el celular me arrastro todo super bueno vamos a mostrarnos de los sacamos es un viene con esta caja viene con esta caja de la marca ya he sido c33 siempre retiro las cosas de esta por la caja primero y se las muestro en este caso voy a mostrarles el artículo primero y qué es lo que viene quizá en las instrucciones cómo viene realmente el producto super super fino y vamos a mostrar vamos a medirlo primero que todo vamos a medir el soporte de aquí a de de aquí a acá son más o menos de aquí a la base donde se encuentra el celular son 40 centímetros aproximadamente entonces bastante bastante alto se puede configurar bueno entonces aquí tenemos como tal por este lado que se debe hacer cuando es aquí se mueve aquí usted lo pueden utilizar como ustedes deseen mire la experiencia no más revisen la experiencia no es un soporte ordinario es un soporte que realmente vale la pena adquirir porque porque su base es pesada y estábamos que con la gramera vamos a a que a perdón a pesar cuánto pesa el soporte entonces muy 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 bueno colocar un poco más arriba nuestra base que para que es perfecto este este tipo de ese por si están a cocina y están haciendo una receta por medio de youtube ahorita como es súper bueno estamos en la sociedad del conocimiento entonces todos los youtubers publican sus recetas ahí todos los youtubers no los youtubers especialistas de recetas pueden hacer una receta para una teleconferencia es perfecta la puede dejar ahí queda genial esto tienen siliconas ahorita ya les muestro bien cómo viene pero estoy mostrando los ángulos pueden dejar el celular así en este caso es el celular pueden dejar así el celular o la tablet realmente es un soporte para tablet aquí deben aflojar atrás acá tiene una rosca voy a mostrar la rosca aquí la aflojan un poquito y la ajustan claro que pues no necesitan qué recomendaciones tiene el soporte como viene en dos partes o tres partes una dos y tres partes cuatro partes viene perdón vienen cuatro partes hacerle muy suave es esto no tanto no necesitan zafarlo tanto sino suave y así lo van guardando entonces aquí vamos suave acá aquí aquí lo ingresan sacan el celular ajustan miren lo 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 estable y como es el soporte realmente miren tiene tornillos que refuerzan es una base metálica o de aluminio pero realmente da un buen peso que es lo más importante para la estabilidad a la conferencia o lo que están realizando realmente con el soporte porque es bueno adquirir este soporte por el peso ya les dije por la estabilidad y por lo fino soporte que es muy muy fino entonces qué hacer al momento de yo lo coloqué empecé a hacer el video después en vez de hacerlo antes pero bueno siempre es bueno cambiar entonces aquí lo sacan pero cuando lo reciban pues yo realmente no pienso que sea la necesidad y se está zafando de este de este este si es en plástico por este lado eso permite que haya como presión y que la experiencia pueda ser más más manejable no rígida entonces aquí para conectarlo la hacen suave y giran hacia abajo miren si otra vez lo voy a hacer no lo ingresen de frente sino de lado lo ingresan de lado y lo cuadran hacia atrás hacia 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 esto ahí ya lo lo tienen y aquí lo ajustan con este verifiquen que quede bien justo acá no va a hacerle tanta fuerza y ya quedaría perfecto y aquí ya ajustan ajustan acá suave todo todo dispositivo todo elemento hay que tratarlo suave aquí ya lo ajustan un poco más para que quede más fija la base ya quedó fija así y aquí se cae así ¿por qué se cae? porque no lo ajustamos fuerte aquí o no le pusimos alguna aquí traten depende del peso colocarlo fuerte pero al igual no necesitan colocarlo súper fuerte sino apenas ajustado no necesitan eso esto es para el cuidado del elemento como tal mira aquí lo deje es más suave pero al igual el resiste si lo pongo así un celular ahí él lo va a resistir así de esta manera ¿qué es lo bueno? lo puedo poner así lo puedo poner así la base la puedo poner hacia arriba la puedo poner hacia abajo lo interesante de esto vamos a verificar lo interesante de esto aquí todos trabajamos con aquí lo interesante de esto que es vamos a zafar un poco acá lo podemos inclinar muy 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 al frente el soporte muy al frente aquí queda así quedaría así súper súper bueno entonces o lo pueden colocar así bueno no estoy colocando tan firme porque lo estoy manejando vamos a ver una parte interesante de este entonces la parte interesante es también esto mire en los ángulos que puede tener el soporte aquí suave recuerden no sacarlo totalmente y no suave aquí iba pasando un poco donde se atornilla lo pueden poner así hacia un lado también pueden dejar así y ponerlo hacia un lado bien como queda bastante 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 versátil el soporte hacia el otro lado así 45 lo que ustedes deseen los grados que necesiten es un soporte ya más profesional para tablet o una buena inversión porque para comprar un soporte muy suave se les cae pierden tiempo realmente con un soporte bueno ahorran tiempo tienen una buena experiencia entonces aquí lo estoy zafando recuerden que al zafarlo no necesitan zafarlo pero bueno lo vamos a hacer como vamos a ingresarlo otra vez a la caja con la que viene bueno entonces vamos a hacer el inbox que es volverlo a ingresar donde estaba viene así viene este para proteger acá que no le haga presión a la entonces aquí lo vamos a guardar aquí lo ajustamos un poco él viene así justo no lo vayan a utilizar y jalarlo hacia arriba no jalarlo hacia arriba sino subirlo entonces ya saben el cuidado que se debe tener aquí de pronto ajustarlo él viene justo pero los ajustan un poco y ya era así venía del soporte la base se me olvidó medir la base la base tiene aproximadamente 17 centímetros o 16 centímetros tiene la base y el peso vamos a mirar el peso de la base que también se me iba a pasar y ya les había dicho entonces vamos a ver el peso completo de este entonces pesa 936 gramos y si 936 gramos pesa este soporte bastante bastante pesado pueden compararlo con muchos soportes realmente y no creo que les dé ese peso bastante robusto y recuerden que tiene 40 centímetros aproximadamente y su versatilidad la experiencia para sus teleconferencias para sus videos para netflix hay gente que ya no utilizan netflix en el televisor sino solo en el celular o en su tablet una tablet conectan la tablet pueden conectar unos parlantes parlante bluetooth parlante en el plug desde la tablet y queda genial entonces eso es lo que les quería mostrar la caja al pormenor está midiendo vamos a medir la caja al pormenor noten que le interesa el embalaje realmente 29 aproximadamente 29 8 centímetros y 18 centímetros y de unos 7 centímetros aproximadamente malamente ¿Sí?